JUEGOS COMOS TACHO Tiene Yo diría como 70% Pude recuperar 70% Del video Y creo que ese si lo van a poder ver Espero deseo ansío que lo puedan ver Y puedan disfrutar Un poquito de Del lugar a donde vamos Que ya está En este episodio hay avance Hay avance se los digo Y a partir de aquí de hecho hay más avance Que ya Después del siguiente episodio Es otra sesión de grabado Así es que Ahí nos vemos Y pues gracias por entender Pues córrela ¿no? ¿Tú en qué futuro? Corre ¿Dónde? Bienvenidos una vez más a JUEGOS COMOS TACHO El día de hoy estamos hablando Sobre películas La película a mi que me Se me hizo muy interesante Y que por cierto está Mala No está mala No es cierto Es una película Digámoslo Incómoda de ver Bueno no es una película Incómoda de ver Masivo Más No No Es una película buena de ver Sin embargo Ah estúpido La voz La voz La voz de las Las voces O el habla Vaya Es incómodo Ya que es Ya que es una película Muy buena Muy bien hecha Muy una comedia Muy curada Y un Y un No sé por qué hizo eso ¿Se aburrió? Sí se quedó como Ah No me pasó nada No me pasó nada Quedó Ataca 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 No 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 Hizo Doble golpe La película Se llama Juan de los muertos ¿Ya lo viste? No me suena ¿No has visto Juan de los muertos? ¿Te das cuenta que Probablemente si la haya visto Pero ahorita no lo ubico Bueno Mientras tú peleas Con todos los Todos los Estoy hecho bola Estoy hecho bola Y no puedo hacer nada Yo tengo que aquí Juan de los muertos La película Juan de los muertos Se trata O se basa En un apocalipsis zombie En Cuba Ah mira tú Y por ende Los Las personas Probablemente la haya visto Son cubanas Ni me di cuenta Son cubanas Pero como son muy Son cubanas Su acento es muy pegado Y ahora Sí La forma en que hablan En Cuba Y la película es muy buena Tiene muy buena O sea Muy buena crítica Asociar O este Cómo Cómo asocian Ahora Ahora entiendo Porque se llama Juan de los muertos Ajá Es Es muy buena parodia Excelente chiste Y Y Y hace cuenta Que cómo Cómo hablan Sobre la 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 política En Cuba Cual es Cómo se viviría Si en verdad Fuera un 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 apocalipsis Un apocalipsis zombie O sea Hablarían de que De que igual Vienen Tanta por esa Que cobrarían Por ir a A A A A Limpiar Casas De zombies Es como que Nosotros somos Un equipo Encargado No de No de salvar No de salvar ¿Cómo se llama? De salvarte O salvar la comunidad O hacer una resistencia No es un equipo de salvamento Sino es un equipo De limpieza Ajá Sí es como que Necesitas que Hay muchos zombies En tu casa Hablamos a nosotros Y nosotros Limpiamos tu casa Vaya Chale Y está muy padre Pues porque Porque es una forma Diferente Hay un Hay un Hay un jotillo Acá Que tiene un amigo Que 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 es un Un guardaespaldas Creo que es El punto es de que Es un negro bien mamado Acá Y es un jotito Acá Y Y el negro Promete Defender Sí es muy Muy padre La película Habla mucho Sobre Sobre Las leyes La vida El amor La amistad Y la decepción Y la decepción Mucho Y se me hace una película Que no es mala Porque es muy buena Película Pero es mala En forma de De dialecto Se podría decir En la forma En la que hablan Es difícil Entender Sí Pero es muy buena Película Y me gustó mucho Se me supe Muy muy padre Me causa Se les recomiendo Chicos Vayan a ver Juan de los Muertos Y es una película No es viejita Pero ya tiene Valiendo Que eso Tiene No manches No estoy vivo Ah Solo que Ah sí Ataque de área Yes Mal timing El punto es Que está esa película ¿Cómo la encontraste Esa película? Ah La vi en una recomendación De esos Típicas programas Que De televisión Que salían Donde te recomendaban Películas Ah mira Me quiso hacer el agarre Y Y le salió mal Pégale Ah God damn it Vamos a hacer Un errorjito Tinky Estamos Perdiendo el tiempo En estas cosas Bueno Suena bien Suena justo Sí Haz tu ataque de área No me importa Muere Bastardo Ah Perdón Pues ya regresamos Sí Gracias a Dios Creo que lo pueden notar Ah 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 Es tan fácil Claro YGYC Ah YGYC Ah Estoy temblando Cacho Estoy temblando Mi computadora Está quemada Ah Ay pero ya lo derrotaste Ya era hora Ah ¿Cuántas sesiones En ese juego Hemos intentado No sé wey Pero ya era Ya era mucho tiempo Wey Tento ya te felicito Algún tiempo atrás Pensé en escribir Wey Que bueno wey Que bueno me da gusto Wey Me da gusto Y ahora Apenas 27 Vamos a decir Digamos como 5 minutos No Sí Unas 5 minutos Exactamente Me da gusto ¿Qué dice Estoy buscando Estoy buscando Pero por aquí creo que había una hoguera o algo así Así es que Aquí está Sí Yes Hoguera prendida Voy a subir nivel Por supuesto Primero voy a revisar obviamente mis hechizos y esas cosas Tú Estamos Espera nomás quiero hacer algo Ay él se lo frega Estaba pelado Estaba pelado dice el morro Ya olvidé también de qué hablábamos y esas cosas Yo también Es tanto el dolor y cansancio Sube el nivel pues Sí es que quiero revisar cuál era el hechizo o qué Es que ni recuerdo ni cómo es mi ¿Qué más dices de esta cosa? Ajá Ajá Requiero parámetros Simón Solspir Simón Sim, sí, sí Homie Solmas Ok Todo bien Todo en orden Eh No entiendo No es que Yo apenas me entiendo en estas cosas Eh Ahora sí Eh Endúrécete No voy a A trabajar Vamos a endurecer un poco Y algo de inteligencia Eso Ahí está Pues Ahora sí Vamos a seguirle güey Ya Ya pasaste güey Si nos matamos Nos quedamos Nos quedan ocho minutos de esto Si nos matamos Si nos matamos Yo Tras bambalinas habíamos dicho Si nos mataban Íbamos a cambiar de juego Pero no nos mataron güey Hay que seguir Aj Ni pedo Ni pedo Aj Bueno Si Ah Bueno Acabo de derrotar a Nito Eso significa que Tengo que ir a mi A mi A hacer pozole ¿Qué es lo que sigue? Si Una vez derrotado a Nito Eh Nos toca ir a A otro lugar Todavía más horrible No te tienes que No te tienes que tragar Es cosa Eh No necesariamente Puedo tirarme Mira Uso el poder de mi magia ¿Puedo hacer eso? No me recordaba De hecho si fue un error Pero funcionó a mi favor O sea si te aventaste sin saber qué pedo acá Allá va O sea no sabías que ibas a Ibas a Sí Ah ok Ahora sí Eh ¿A dónde vamos ahora? Eh ¿A dónde vamos? A la casa No ya hablando en serio Tenemos que ir a A Norlondra Ya me acordé Vamos a ir con A conseguir la espada Que necesitamos La espada La madre de todas las espadas La que Sí va a matar a cualquiera Sí Es la espada de hecho más chida Que Que ese es mi objetivo La más chida del juego Así No hay otra mejor que esa Pues para la build ¿Qué estoy haciendo? No hay nada mejor O sea ya no hay otra mejor No No hay otra mejor Es la espada definitiva Ninguna en todo el juego O sea para Para este juego Sí Para la clase Para lo que voy a hacer No hay nada mejor Ok Eh Tengo que cortar la cola A un monstruo Al otro dragón A un dragón Como en todos los Los Dark Souls Ni te pelean eso Igual yo también Lo estaba ignorando Buenas tardes Buenas tardes Con permiso Ahí Pásenle Buenas tardes Sí Con permiso Pásenle señor buen hombre Don Doña 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 Aven Sí Mira ¿Te acuerdas? Creo que fuimos por ese Pasillo que había Como una especie Como de De Sí Esa criatura ¿No? Ajá Ese monstruo Que se mecía Absolutamente difícil Ajá Que de alguna manera Me pude encargar de él Sí Pues mira Sí, 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 sí Lo que sea Come magia Ok Es más resistente De lo que recordaba Come magia Ay, sí Es muy resistente Sí, lo que sea Come magia Pues Ahorita vamos a ir A una librería gigante Una librería Absurdamente Absurda La cual está llena De De hechiceros Poderosos Y Pocas oportunidades De vida Ok Creo Creo que ya había estado Allí antes Yo no me acuerdo De nada Tengo una sensación Horrible de Yabu Según yo Por el hechizo Que tengo El Soul Spear Según yo Si ya hemos llegado Allí antes Otro cerdo Está ahí Otro fuerco No es todo Puerco Au No me llames Cuerdo Soy señor Puerco Mister Porky Loco Acerinca Ahí te ves Ahí te ves Compadre No tengo Soul Spear Para tratar Contigo No, sí Sigue estado aquí Según yo Creo Me imagino Es que va a poner Al cerdito Al Peppa Peppa Pig Sí, episodio de Fechirin Peppa Pig Nos visita Peppa Pig Ese es el episodio Peppa Pig Yo no sé cómo va a ver Peppa Pig No, yo creo que eso Es como Soy Peppa la cerdia Él es Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Me acuerdo cuando mi sobrino veía a Peppa Pig La dejo de ver ¿Por qué? Mi hermano lo considero ya inapropiado ¿Por qué? Porque como lo veía en YouTube De repente le salían varios videos En el ¿Del Negas? Salían del No, deja tú del Negas De otras cosas ¿De Marito Laracos? De cualquier otra cosa Menos Peppa O más bien O más bien Mucha Peppa Ah, claro, claro Oh, mira Pero un casco ¿En serio nunca he venido aquí? No Es que haya sido Mira tú Es que he venido tantas veces a este lugar antes que ahorita estoy como confundido Es como que ¿En serio no he venido aquí? No has venido Yo no me acuerdo de verte No puedes mover, dice ahí Sí, es porque ya está abajo Aquí es en donde funciona Pues sí, vamos a una librería Esta librería me va a dar uno de los mejores hechizos del mundo ¿Y tu karma? ¿Esa es la arma? ¿Esa es la espada que ya se ha conseguido? Eh, no Ah, bueno Por ahí también está la mejor espada Es de Se llama Moonlight No sé qué Es una excelente arma de hecho Ah, sí Está hasta el gorro de estas cosas Ah, sí Los había olvidado Había olvidado a estos güeyes Hombres del cristal Tremendamente débiles a los hechizos Pero con una defensa absurdamente absurda Hola, hombres del cristal Hay un arquero por allá Me pregunto si les puedo pegar a la espalda Sí Yes Son tremendamente satisfactorios hacer esos golpes Ven, hombre, el cristal Regálame tu espalda Revela la espalda Ah, ok Fue mi error Mi fantasía Sí A ver, date Eso Muy bien Dame la espalda, perro Ahí está Están Están duros, eh Son resistentes Son de cristal ¿Qué esperas? Sí ¿Qué esperas? Pues son muchos, güey Ah, no, sí Son enemigos normales ¿Qué cosa no es normal aquí, güey? Hasta los malos Son Los jefes finales Son normales Casi, casi Pero la librería en realidad es un lugar en el que me siento tremendamente cómodo porque lo recuerdo muy, lo tengo muy presente en mi mente ¿Qué le sientes? Por eso te digo, por eso te digo, estaba con la impresión de que, ah, ¿qué no había venido aquí antes? Por las muchas veces que he visitado y revisitado este lugar En mis sesiones personales de juego Toma, perro Todavía está vivo Ay ¿Será pronto o no lo será? Ey Ah, el arquero ¿Y si intentas correr? ¿Si intentas tener? No, es que este es un área nueva En realidad estoy tremendamente débil En realidad no soy para nada fuerte para esta área Es como si haces una experiencia o así ¿Y ese monstruo que está ahí atrás? Está viendo una Obviamente es el monstruo que está viendo la lámpara de Perdón, el reloj de sol En la oscuridad Ah, claro Pero supongo que tienes que parar con él, ¿no? Sí Lo haré en su debido momento De hecho me va a tocar tener que derrotarlo a él para hacer un DLC ¿Eh? Sí El Prepare Today Edition trae ya el DLC incluido, ¿no? Ah, ¿este tiene el DLC incluido? Sí O sea que ese monstruo es el DLC De hecho No, no, no quiero decir él per se Pero es que Él de ese Es que a... Aquí estoy Trigerea un evento Ah, pero ya hemos hecho con estos hombres que más Sí ¿Trae otra princesa adentro? No Pero me va a guiar, vamos a decir No me voy a guiar en sí Sino un evento gracias a él se va a desenlazar En el que me encuentro con un enemigo muy interesante Y muy genial Quizá uno de mis jefes favoritos del juego Llamado Artorias Está muy genial su historia Y muy genial su historia Aún no he visto nada de nuestro amigo Soleri Ah, sí, es cierto El caballero Soler Aún no he visto nada Porque era aquí a mucho Y porque es de Sonic Y que es la bestia Ah, pues es una larga, larga y larga historia Amigo mío Según eso sé que muere Pero pues no he visto morir No me recu... ¡No muere! ¡Es cierto! Él vive Siempre está vivo Él está vivo Yo te lo digo Ahí está el pendiente roto Lo necesito Ok, ¿y luego? Ah, ok No, no, no No vamos a hacer eso ahorita mismo Sino Eh... Tendríamos Terminando esta área Es cuando puedo hacer ese DLC ¿Cómo te vale que viví ese combo? Eh, dije yo Últimamente Le estoy haciendo como 20 golpes Dije yo Últimamente ¿Se rompen las espadas El de Jesús? Sí Pero cuido mucho mi espada Ah... ¿Qué te parece si el próximo episodio Entramos a esa librería? Me pasa muy bien Excelente ¡No más suficientes Adiós ¡Bye! ¡Chau! Muchas gracias por ver este video Si te gustó No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales Que están en la descripción Y si quieres ayudarnos Visita nuestro Patreon ¡Hasta pronto!